La primera etapa del distribuidor vial Guayabal de Villahermosa está proyectada para ponerse en funcionamiento a mediados de diciembre y en octubre de este año será la licitación de la segunda etapa de esta obra vial en la salida a Teapa, anunció el gobernador Adán Augusto López Hernández. Durante la visita de supervisión que realizó el sitio donde se construye el distribuidor vial Guayabal, acompañado del presidente municipal Evaristo Hernández Cruz y del titular de la SOTOP, Luis Romeo Gurría Gurría, López Hernández, informó que al momento los trabajos de la obra, que costará 170 millones de pesos, registra un avance general del 26%. Venimos acompañados del presidente municipal Evaristo Hernández Cruz a supervisar los avances de la obra, trae un 26% de avance de acuerdo a lo planeado. Esta es la primera etapa, ya se están montando las traves o una parte de las traves y esperamos que en un mes más o menos se cuelen las últimas pilas y se empiecen a colocar las traves una vez que consigamos el acuerdo con la CFE para mover el alta y baja atención. Sí, se está pensando que en diciembre, en diciembre, a más tardar a finales de diciembre debe entrar en funcionamiento la primera etapa. Señaló que el distribuidor vial se pondrá en funcionamiento hasta diciembre por los retrasos que pudiera ocasionar las lluvias y abundó que la licitación de la segunda etapa se podría realizar entre septiembre y octubre. Sí, está contemplado. Si no hubiese lluvias, como se acostumbra en Tabasco, sería para octubre, por eso se está pensando en diciembre. Antes de que termine el año, yo creo que por ahí de septiembre u octubre debe de iniciarse el proceso de licitación. Pues en esta primera etapa, 170 millones de pesos. Los responsables de la obra informaron que hasta el momento se han colocado las traves de 30 metros en tres tramos de lo que será el puente, que tendrá una longitud de 340 metros y dos carriles de circulación. Explicaron que no se han podido construir las columnas en el tramo que comprende la salida a Villahermosa-Teapa debido a los cables de alta tensión que cruzan por esta zona. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.